Hola amigos, bienvenidos a otro video más y bendecidos a todos, a cada uno por nombre, ¿verdad? Hoy acá nos encontramos con doña Mayra, que es mi mamá. Así es. Le mandó un regalo y a tiempo, sí. No, no he podido yo venir, se la dejaré, hay que los salude doña Mayra. Ah, sí, salude, yo les explico. A su mamá, ¿verdad? Ajá. Ah, vale. Entonces, siempre, pues, muy buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches a cualquier hora que nos va a ver, ¿verdad? Este, pues, este, sí, gracias a Sara, ¿verdad? De que ella, pues, este, me ha tenido un gran cariño a mí, yo a ella, que somos conocidas así ya desde, de muy antes, dijo, de, sí. Y entonces, pues, ella se fue por ahí, ¿verdad? Y siempre, pues, ella me ha mandado mensajes, yo también, muchas gracias, Sara, por tener ese cariño, ese aprecio para mí, ¿verdad? Y entonces, yo también a usted la quiero mucho y, este, bendiciones donde quiera que usted esté y se me cuida mucho también. Y aquí, pues, vino, este, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo está? Sí, o más. Ah, la semana está la llanera, ¿verdad? Ajá. Y yo me conjunto con las dos. Pero, este, ella vino aquí ahorita y entonces, pues, ella me estaba explicando. Y entonces, pues, este, yo le agradezco mucho, Sarita, por ese aprecio, ¿verdad? Y que Dios me la bendiga, usted también, en su trabajo, en su casita, donde quiera que usted esté, que Dios me la bendiga, un fuerte abrazo y besitos, donde quiera que usted se encuentre. Así es. Sí, aquí le traigo esto, que ella, mi mamá dice, llevar esto a Mára, me dice, porque ya tengo días de que ella mandó unas cosas, ¿verdad? Sí, pues, sí. Y no, como no he tenido tiempo, no, como le dije a un principio, era de tanto regaño y regaño y a veces. No, lo que pasa, la verdad, es que a veces uno tiene tiempo, a veces no, porque como uno que hace una cosa, que hace otra, y uno, pues, no le alcanza el día para hacer, uno, pues, de mujer, tiene un montón que hacer. Ajá, tiene un montón que hacer. Entonces, pues, sí, pues, sí, está bien. Yo, yo siempre agradezco. Sí, pues, sí. Aquí esto es lo que le mandó, vean, no sé si, si como le dijera, pues, que debería de ver, y ver ahí para que vea a mi mamá, de que usted, que vienen todas las herramientas ahí, de su batidora, porque quería enviarle otra cosa más, pero me dijo mejor, este, que llevarle una su batidora, tal vez, le sirve demasiado. Ah, bien, sirve. Mayormente que yo no puedo batir así, con el saldo. No le sube el huevo. No. Igual que yo, a mí no me sube el huevo. No. Sí, así es. Solo con la batidora. Sí, ayúdale ahí. Sí, ya, 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 ya. Bien, aquí está, aquí están las dos, sí, estas, las dos, ajá, cuentecitas, y aquí está, aquí está su corriente también. Bien, ajá, aquí está, sí, pues, como le digo, pues, gracias, Sara, aquí está el regalo, y yo lo recibo con mucho cariño, con mucho amor, y siempre muchas gracias, verdad, que, como le vuelvo a decir, que Dios derrame muchas bendiciones, donde quiera que usted esté. Y aquí tienen su sartén, todavía para, si no le hacen caso a los chatos. Apúrenos, miren, aquí está, miren, entonces, esto fue lo que ella me trajo siempre, pues, muchas gracias, y entonces, pues, este, como le digo, verdad, que, que ya no nos, no nos miramos así en persona, pero aunque sea, mero, como dicen, por medio de los videos, yo también, ahí la miro por Face, ahí la miro yo, y entonces, pues, este, este, muchas gracias, Sara, aquí está lo que me trajo Xiomara, que Dios me la bendiga, y muchas bendiciones, así es, bueno, sí, gracias, Xiomara, por, por verse, este, ahí, agarrado el tiempo, verdad, de venirme a entregar esto, y yo les agradezco. Sí, es que la he venido a buscar, y no la he encontrado, y luego decidí, mejor, si mi mamá me dijo, debería de ir temprano, tal vez nos encontramos. Sí, pues, es cierto. Y luego es que decidí de una vez ahorita venir, y así para que ya, mi mamá ya estuviera tranquila, porque ella decía que no se sentía tranquila, porque no, no venía yo a dejarle el regalo, porque, como dice ella, desde mucho más antes, se han tenido gran aprecio, se han llevado bien, así es, y por eso me dijo ella, llevarle este regalo, yo sé que no es grande, pero se lo mando con mucho cariño, así es, muchas gracias. Es una gran amistad que nos hemos tenido. Sí, es cierto, yo también lo recibo con mucho cariño, también, y es un recuerdo que yo voy a tener aquí, y cada vez que mire esto, me voy a recordar de Sarita, así es, sí, pues, sí, como les digo, verdad, sí, nos hemos tenido mucho aprecio, y, entonces, ya, pues, uno ya de no ver a la persona ahí un largo tiempo, ya uno, pues, como que sí los extraña, verdad, sí, y está bien, ella está bien galanota, está bien, como que si no fuera la misma Sara que estaba aquí antes, ella está bien, bien bonita está, sí, bien bonita está, y, pues, entonces, que siga más adelante, dijo, y que, y que no vaya a rebajar, porque está bien gordita. No, no creo, ahorita ya no, sí, ya, ya rebajó, ay, se rebajó, pero estaba gordita, está bien, bien bonita, pero como la enfermedad siempre ahí está presente, sí, es cierto, sí, pero como le digo, este, que le eche ganas, verdad, y que, y que si es, pues, alguna enfermedad que ella tiene, pues, este, me imagino que haya ido con algún doctor, verdad, entonces, pues, que se aplique su medicina también, verdad, que tenga ahí, este, para la enfermedad, y porque no la queremos ver enfermita, la queremos ver sanita, así es, la queremos ver sanita, y, y que Dios la tiene que ayudar también para que vuelva otra vez, y ya adelgazó, pues, que vuelva a engordar otra vez, así es, como muchos frijitos. Ay, ay, ay. Ay, no, frijolos no, pollo. Ay, a ver, se mueve, si no tiene los frijoles en la casa, sí, pues, sí, es cierto, sí, porque uno media vez, este, que ya cocina una cosita, que ya otra, pero uno tiene que tener los frijolitos para acompañarlos, ajá, para acompañarnos, porque siempre hacen falta los frijolitos, sí, es cierto así es pues entonces, muchas gracias, y que Dios me los bendiga a todos los que nos van a ver bueno, todos sus amigos ya vieron acá, que doña Mayra se puso feliz del regalo que le mandó a mi mamá, verdad, que no es gran cosa pero uno siente con una cosita mínima que le regalan a uno, uno siente una cosa porque uno se siente bien alegre le tienen cariño le tienen aprecio, porque yo sabía que si me regalan una mínima cosa uno se siente contento digo yo, si hay personas que si en verdad me quieren sí, así es, sí, eso es cierto sí, se siente uno contento sí, como hay personas que lo desprecian a uno, pero hay otras personas que lo aprecian sí, que lo aprecian a uno sí, eso es cierto así es sí, sí, se siente uno bien alegre pues aquí doña Mayra se puso muy feliz también y yo también me siento feliz porque por fin salí de ver el regalo tres días vine a buscarla pero no la encontraba sí, como uno sale, verdad uno sale por ahí o anda por aquí mismo no fácil lo encuentran a uno en la casa eso es cierto sí, es cierto sí, pero al fin la encontré y aquí estamos madruguera pero ya es algo tarde sí, ya es algo tardecito pero aquí estamos le digo yo sí siempre muchas gracias por verse tomado el tiempo bueno, entonces sí aquí nos dejamos amigos espero que les guste este video espero que dejen su dedito arriba su comentario y los que más no se han suscrito los invitamos a mi canal verdad y muchas gracias y bendiciones para todos cada uno por nombre y que Dios me los siga bendiciendo donde quiera que se encuentren en su trabajo en su casita o en donde se encuentren nos miraremos en un próximo video adiós adiós amigos